La dictadura de Nicolás Maduro ha dicho que quiere demandar a Ecuador a Colombia y a otras naciones por el supuesto maltrato a los caminantes venezolanos. Es algo irónico, ¿no? Porque ellos vienen huyendo de una condena a muerte, que es la sentencia que reciben en Venezuela. Bueno, lo cierto es que él dice, el canciller, que no hay ninguna base para esa demanda. Y no se pierda, por favor, a continuación, hablando de Ecuador, la conversación que sostuvimos con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, una joven mujer, pero con una claridad de pensamiento y de acción. Desde el punto de vista político, realmente admirable. Vamos a oírla. Bueno, a todos los venezolanos nos conmovió la introducción de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, aquí en su participación en la Cumbre Latinoamericana en la ciudad de Miami. Viviana Bonilla está con nosotros. ¿Por qué eligió ese mensaje para comenzar un discurso que además podría haber usted decidido solo ceñirse al caso ecuatoriano? No puedo desaprovechar la oportunidad para tocar un tema tan sensible, no solamente para los venezolanos. Yo creo que es un tema sensible para todos los latinoamericanos, sobre todo, y para todos los ciudadanos en el mundo. Lo que está sucediendo en Venezuela debe llamarnos la atención e invitarnos a la reflexión. Y este tipo de espacios, este tipo de cumbres, deben servir justamente para eso, para ejercer presión internacional, para que la dictadura que vive Venezuela, para que el sufrimiento de millones de hermanos venezolanos llegue a su fin. Yo soy ecuatoriana y soy de izquierda, pero le puedo decir que ese gobierno y el gobierno que lo antecedió dejó de ser de izquierda hace mucho. Porque eso no se trata de ideologías, eso no es un tema ideológico, se trata de anteponer el bienestar de los ciudadanos antes que el bienestar personal. Vemos a diario cómo están ingresando cientos de miles de venezolanos a nuestro país. Y siempre yo voy a hacer de la idea de darles la apertura, darles la mano, darles esta bienvenida calurosa que yo quisiera que le den a los ecuatorianos que también han salido por malos gobiernos anteriores. Que en efecto pasó, cuando fue el quiebre de los bancos en el Ecuador, millones de ecuatorianos migraron a distintas partes del mundo. Y cuando veo venezolanos en mi país, no puedo dejar de pensar también en mis hermanos ecuatorianos lo que pasaron. Porque nadie deja su país porque quiere. Están saliendo del país porque se ven obligados a buscar un mejor futuro para sus familias. Así que simplemente decirles a todos los venezolanos, mucha fuerza, no están solos. Esta es una lucha latinoamericana, es una lucha mundial, insisto, que trasciende ideologías. Esto no es un tema ideológico, es un tema humanitario. Cuenten con nosotros desde Ecuador, a mi nombre puedo hablar, digamos, a título personal, desde la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, en todo lo que pueda hacer, insisto, para que esta dictadura pueda llegar a su fin. Sabes que me llama mucho la atención que su carrera habla de que sí se puede combatir a los políticos de siempre, los políticos tradicionales, digamos, como usted decía en la exposición, a quienes tienen décadas prácticamente en el poder. Pero en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, nos quedamos con un poco de temor, con el tema de los outsiders, ¿no? Porque nos llegó un hombre como Hugo Chávez. Dejando de creer en la política tradicional, nos sorprende este hombre diciendo que él iba a hacer diferente, que iba a reivindicar al que había sido ignorado, y nos tuvimos que ahora aguantar y sufrir 20 años de dictadura. Pero su caso es diferente. ¿Cómo podemos nosotros, a través de su caso, recordar que la política sí le puede dar oportunidad a nuevas caras, y que Venezuela en el futuro va a tener en libertad esa ocasión? Yo lo que puedo decir con mi corta experiencia política es que no existe una receta o no existe un libro a seguir y que no nos podamos salir de ese libreto. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay que romper paradigmas, romper mitos. Cada campaña es distinta, cada país es distinto, cada político es distinto, cada elector tiene una necesidad diferente. Y creo que en la medida en que nosotros seamos capaces de identificarnos con lo que quiere el ciudadano, sin olvidarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos, creo que tenemos una gran posibilidad de victoria. Lo que insisto, y el mensaje final de mi conferencia fue que cualquier persona, cualquier candidato puede enfrentarse y vencer a cualquier contrincante. Simplemente necesita una estrategia correcta, una estrategia que estará enmarcada, insisto, con todos los detalles que acabo de mencionar. Cada estrategia es única, pero nadie es invencible. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. No hay políticos invencibles, hay estrategias y campañas mal ejecutadas y mal diseñadas. Así que, volviendo al tema de Venezuela, a prepararse, no sé quién pueda venir en el futuro, pero en todo caso, mucha fuerza. Y ojalá que el futuro de Venezuela, la persona que venga a liderar el cambio profundo que necesita Venezuela, sea una persona que realmente, más allá del tema ideológico, yo creo que se preocupe de la gente y que entienda los errores cometidos, que no se los vuelva a cometer y que, por supuesto, vaya para adelante. Venimos de la reunión de la OEA, del Consejo Permanente, y la discusión era intentar aprobar que en este momento oficialmente hay una crisis de refugiados. Intentar que América Latina pueda coincidir en directrices comunes como para permitirle a ellos la entrada en esa condición de refugiados, quizás no pidiéndoles el pasaporte, quizás no poniendo obstáculos en el tema de la ID o de la cédula de identidad. ¿Cree que eso es necesario? Que en este momento, así como Venezuela recibió a tantos latinoamericanos, la región pueda permitirse ese espacio en este momento como para abrazarlos y luego esperar que sea circunstancial. Lastimosamente, mi país, Ecuador, adoptó una posición oficial de exigir cédulas a los venezolanos. Yo estoy totalmente en contra de eso. Creo que ningún ser humano debe ser calificado con la denominación ilegal. Creo que eso es muy inhumano, muy lejano a lo que realmente una persona con necesidad sale de su país, entra a otro país y que me traten de ilegal, que me pidan documentos que no puedo presentar. ¿Y qué va a pasar con eso? Eso no va a regular el ingreso de ciudadanos venezolanos. Lo que va a hacer es que esto fomente aún más la entrada irregular al país y que la gente como sea pueda buscar entrar no solo a Ecuador, sino a cualquier país de la región. Y estoy de acuerdo que sea una obra de los países latinoamericanos, una gestión que permita la libre movilidad de los venezolanos y de cualquier otro hermano, digamos, de Latinoamérica que desee emigrar. Y más aún en estas condiciones, que insisto, hay que reconocer que existe una crisis humanitaria. La existe. El que no lo acepta es porque simplemente no quiere verlo o se hace el ciego, pero es algo evidente. Existe una crisis humanitaria y por eso yo hablo de dictadura, porque la gente me puede decir, ¿por qué tú hablas de dictadura si el gobierno aparentemente ha venido, digamos, siendo electo, visque por elecciones democráticas? Yo siempre digo, un dictador es una persona que lastimosamente antepone sus intereses personales antes que el bienestar de su gente. Y si la gente se le está muriendo, están saliendo, los hermanos venezolanos están pasando un drama, no, ahora, ya tienen años, esta persona es cualquier cosa menos un estadista, se lo convierte en dictador. Y por eso hacer muchas fuerzas de Latinoamérica para que este tipo de gobierno llegue a su fin y que además no sea, lastimosamente, no le cree una mala fama a los otros gobiernos de izquierda en la región que pueden haber tenido sus errores, pero que nacieron con una visión completamente clara y que lastimosamente en Venezuela se tergiversó y se cambió completamente el rumbo de lo que realmente un gobierno de izquierda debe ser. Dos consultas más que sé que está con la agenda apretada. Una, Ecuador cambió su posición con respecto a la dictadura en Venezuela como gobierno oficialmente. Ahora en la OEA tenemos un voto que no pensábamos nunca que habíamos ganado a favor de la democracia, pero en Ecuador también hubo un cambio político. Ahora nosotros ganamos un aliado, un aliado, los demócratas, digamos, ¿no?, quienes queremos la libertad. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Usted imaginó que eso iba a ocurrir? Sí, yo creo que nuevamente parte de la realidad de que nosotros, no solo los políticos, sino en realidad los ecuatorianos, tenemos que dejar esta pelea del tema de la derecha, de la izquierda, porque al final del día la gente lo que quiere es tener casa, seguridad, quiere comer, quiere tener trabajo, y al final no todo el mundo entiende lo que es esto de derecha y de izquierda. No me interesa, lo que quiero es tener estabilidad para mi familia, un trabajo y darles una mejor calidad de vida. Yo creo que el Ecuador poco a poco ha ido entendiendo lo que se requiere en la política a nivel pragmático. Y más allá de ponernos a analizar si la gestión de un gobierno está bien o mal, porque hay que respetar la soberanía de cada uno de los países, en este caso Venezuela puntual es un caso completamente distinto. Por lo que está pasando es evidente, y por ejemplo, insisto, yo me considero una persona de izquierda, pero no por eso tengo que apoyar al nefasto gobierno de Maduro. Todo lo contrario, siento más responsabilidad al ser de izquierda, tener que denunciar a gobiernos como los de él, que nada tienen de izquierda, y que se vaya a su casa, que renuncie el señor, y ojalá puedan llamarse realmente a elecciones libres y democráticas para que los venezolanos puedan elegir su futuro. La última pregunta es, Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, sugirió en una entrevista que él consideraba que la situación en Venezuela había cambiado radicalmente en este último año, sobre todo por las medidas estas económicas que había tomado Nicolás Maduro, por la crisis de refugiados, y él decía, yo hubiera querido que la solución fuera pacífica y diplomática, pero no. Y se está asomando la opción militar por parte de los Estados Unidos. Ayer hablaba con el congresista Marco Carlos Curbelo, y me decía, es que sí, eso está cerca, podría estar cerca, pero Estados Unidos no actuaría solo, actuaría con un pool de países latinoamericanos. ¿Cuál es su posición con respecto a una posible intervención humanitaria o militar, o como quiera llamarse? Por lo inmediato que es ahora encontrar una solución a esta tragedia. Yo creo que los países latinoamericanos debemos aprender de la historia, y tenemos que aprender a solucionar nuestros problemas primero a nivel de nuestra región, antes de hablar de una intervención, que además es un término muy fuerte, nos suena como intervenir de pronto un país ilegalmente, alguien puede pensar que es por el tema de los refugiados o por la crisis humanitaria, pero puede tener o llevar otras connotaciones. Yo creo que, insisto, lo que hay que hacer es aprovechar todos los foros y los espacios diplomáticos internacionales para denunciar y para también tomar decisiones. Ahora, algo que de pronto no se ha analizado mucho es que quizás al régimen de Maduro le conviene la salida de venezolanos. ¿Por qué? Porque esos venezolanos en el mundo trabajan y envían las remesas a Venezuela, no se quedan en los países donde van. Entonces, esas remesas puede ser que mejoren un poco la situación económica. Así es, le den oxígeno a la máquina y entonces Maduro dirá, bueno, la situación está mejorando por nuestras medidas, pero en realidad no es así, en realidad es los venezolanos que se sacan la madre en otros países enviando la plata producto de su esfuerzo. Son situaciones que tenemos que considerar, e insisto, no me atrevo a hablar de una intervención porque no conozco los detalles, digamos, no represento a ningún organismo internacional oficial para hablar de ese tipo de cosas, pero de que creo que debe haber una salida, sí, de que creo que tiene que terminar esto pronto, sí, de que creo que hay que hacérselo desde la parte, digamos, amable del diálogo, creo que se lo puede intentar. Creo que todavía no se han agotado todos los canales y todos los recursos en este sentido. Yo creo que se puede hacer mucho más. Yo creo que eligiendo los voceros adecuados, eligiendo las conversaciones adecuadas, dejando de lado todo lo que tiene que ver con las pugnas políticas internas de Venezuela y llevándolo ya a un nivel humanitario en la intervención de las Naciones Unidas. Ahora la presidenta electa es ecuatoriana, ella se posesiona en las próximas semanas. Creo que ese tipo de cosas, teniendo una presidenta de las Naciones Unidas latinoamericana de Ecuador, siendo tan cerca de Venezuela, son aspectos a considerar que pueden ayudar a que la situación de Venezuela hoy en día acabe, porque en efecto no es la misma de hace un año. Y no sabemos si en un año la situación va a estar peor. Y no podemos darnos el lujo de seguir esperando, de seguir esperando a ver qué pasa, a ver cuántos venezolanos salen, a ver cuánta gente muere. Ya no más. Esto, insisto, ojalá que lo puedan ver líderes mundiales, internacionales, latinoamericanos, para que pongan toda su fuerza y utilicen todo el poder de forma positiva para que eso finalmente acabe. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Con usted es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador para EBTV Miami. A lo buenas noches. Fue un gran descubrimiento, en verdad. Conocer a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador es súper grata, su compañía, y además la claridad con la que habla de lo que debe pasar en Venezuela y la actitud del continente hacia el dictador Maduro. Fue, en verdad, una muy elocuente exposición, de la que son capaces no tantos, no demasiados en el continente. Regresamos luego a esta pausa con mucho más. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.